La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo una reunión en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. Desde entonces, cada país cuenta con un día para celebrar y organizar actividades para ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. Se dice que el Día del Niño, los regalos deben ser hasta los 16 años, que es la etapa donde el ser humano ya ha madurado completamente. Y en esta pequeña porción del planeta, o sea, en el cerebro, muchos pequeños festejaron su día con mucha fiesta y alegría. Buenas amigos de Canal 14, yo soy la maestra Estefanía y estamos celebrando el Día del Niño aquí en la Escuela de la Asunción y para saber todas las reglas que tienen vamos a pasar a hablar con el director Don Eduardo. Buenas Don Eduardo, ¿cómo está usted hoy? Buenos días a usted. Bien, gracias Don Eduardo. Coméntenos, ¿cuáles son algunas de las reglas que han puesto en la escuela hoy? Bueno, las reglas que yo he buscado es que a los niños les interesen, una es que pueden comer el chiquito, otras que pueden hablar en clase y molestar a los profesores que se han asignado cada uno. ¿Y han hecho caso? Algunos ya han presentado problemas, entonces estamos haciendo unas boletas para hacer. ¿Y se asustan con las boletas o simplemente dicen, ay no, pues no valen? Yo les digo que sí valen para que hayan caso, y a mí los profesores ya están tomando esas clases, y ya están estudiando mejor. ¿Ya asignaron a todos los profesores de todas las aulas? Sí, ya, cada aula me la da, es una aula. Ok, gracias Eduardo. Buenas, y ahora vamos a conocer el ambiente que se vive aquí en la Escuela de la Asunción con la compañía del director Don Eduardo. Vamos a conocer la sección 4.1. Aquí está la sección 4.1. Bueno, aquí tenemos a un estudiante de la 4.1, y cuénteme, ¿le han gustado todas las reglas que el nuevo director ha puesto? Sí, me encantaron. ¿Cuál fue la que más les gustó? Todas. ¿Una en especial? Nada, ¿cómo es? Sí, clas. Ok, ahora vamos a otra aula a conocer a los demás estudiantes. Ok, ahora vamos a entrar a la única aula que ha hecho un poquito de silencio porque las demás están muy desordenadas, y es el 1.2. Vamos a conocerla. Y ahora vamos a hablar con un estudiante de la 1.2. ¿Cómo está usted, Nicole? ¿Le han gustado las reglas que ha puesto el director Eduardo? Sí, ¿y cuál fue la que le gustó más? Molestar a la niña. ¿Y ha disfrutado usted con todos sus compañeros y su nueva profesora? Ah, bueno, ¿qué dice? Y esto no es solo gritos y fiestas, también hay mucha comida, y los maternos ahora están comiendo muy rico. Pasemos a ver. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Están felices porque es el Día del Niño? ¿Y han disfrutado con sus nuevas maestras? ¿Y cómo se han portado? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo se llama usted? Ayser. Ayser. Y cuéntenme, ¿le han gustado las nuevas reglas que ha puesto el director? O sea, hola, estamos en la sección 3.2 y vamos a ver cómo se han comportado los niños. Para eso vamos a entrevistar a las maestras de la sección. A ver, cuéntenos cómo se han comportado los niños con usted. Bueno, bueno, ahorita estamos con ellas, y ellas están súper bien, pero los chiquitos son tremendos. ¿Y dónde están ellos? En mi mamita. ¿Y por qué ya no? Porque no. Ajá. ¿Y les van a poner a bailar? Ajá. ¿Y qué les van a poner a bailar? Oye, 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 que son. Bueno, y desde aquí me despido de todos ustedes, y les quiero desear un feliz día al niño a todos los niños de la región brunque. Gracias. Feliz día al niño a todas las maestras. ¡Gracias!